Yo me despierto solo y vacío sin ti Tú eres mi reina y si te vas Prefiero morirla ya no más Ya no aguanto más Te pido perdón si te fallé No hay otra oportunidad de solo verte Quiero tenerte Conmigo siempre Solo damos otra oportunidad de solo verte Quiero tenerte Conmigo siempre Solo damos otra oportunidad Solo damos otra oportunidad de solo verte Quiero un chance, un par de minutos para que alcance A poder recuperar este romance Volver a vivir en la luna como los tiempos que nos vivimos Y darnos el amor que no nos dimos Yo contigo me sentía que podía conquistar el universo Converso con Dios y le escribo besos A ver si me responde Le diga a la hora del lugar y donde Pa' llegarle volando donde tú te escondes Que yo sé que muchas veces Gente que se mira en el mundo En el amor todo te salga de vez Yo sigo aquí esperando y muero por solo un segundo No hay otra oportunidad de solo verte No hay otra oportunidad de solo verte Quiero tenerte Quiero tenerte Conmigo siempre Solo damos otra oportunidad Solo damos otra oportunidad Oh, 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 yeah, yeah, yeah No sabes como te extraño, la soledad me ha hecho daño Cuando hay muchas veces para envolvernos profundo, segundo a segundo Sentir como se paraliza el mundo, cuando tu me tienes cerca de ti Yo te tengo cerca de mi cuerpo, siento que los problemas están resueltos Me conoces hace tanto tiempo y hace tanto siento Que para seguir solo prefiero estar debajo del cemento Que descansen para mi alma con todos mis sentimientos Desde las nubes voy a chequear que en todo tu movimiento Estoy tratando el guardián y tu la reina de mis días La dueña de mi noche larga y mi fantasía Mientras tanto voy a seguir alucinando con tenerte Esperando que un día tenga la suerte de ti Tan solo vente, eh, 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 quiero tenerte, eh, eh, eh Conmigo siempre, eh, eh, eh Solo dan otras oportunidades Tan solo vente, eh, 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 quiero tenerte, eh, eh, eh Conmigo siempre, eh, eh, eh Solo dan otras oportunidades Y no sabes cuánto te pienso No tienes idea de cuánto te extraño Solamente tengo otra oportunidad El prensito El muerto Baby Music Black Wild Black Wilds 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 Gracias.